¿Reconocerás cuando Dios te esté revelando a la persona adecuada para ti, o pasarás por alto las señales que Dios envía? Cuando digo, tu persona, me refiero a esa persona que Dios ha planeado para que te conectes, de una manera que nunca hayas experimentado, me refiero a la persona a la que Dios te guiará para que te cases algún día. Aquí te presento 5 situaciones incómodas que Dios utilizará para revelarte a tu persona. En primer lugar, Dios te mostrará a tu persona al no bendecir tu conexión con todas las otras posibles parejas antes de que encuentres a la persona adecuada que Dios tiene para ti. Será muy fácil ceder a la tentación de pensar que tal vez eres una de esas personas que nunca se casará. Dios ciertamente llama a algunos cristianos a una vida de soltería, pero una señal de que estás llamado a la soltería es, una satisfacción con la soltería. Pablo no se quejaba de estar soltero, realmente lo disfrutaba. Recuerda, las bendiciones de Dios a menudo requieren paciencia y fe. La espera puede ser incómoda, pero confiar en que Dios tiene un plan para tu conexión única te llevará a experimentar una relación matrimonial que nunca habías imaginado. Mantente atento a las señales y confía en el proceso divino. Si no estás feliz, como él lo estaba en la soltería, probablemente signifique que Dios te está llamando a buscar el matrimonio. Por supuesto, debemos estar completamente satisfechos solo en Dios, pero en ninguna parte de las Escrituras Dios nos dice que neguemos buenos deseos bíblicos que nos ha dado, como el matrimonio. Por lo tanto, es bastante común, y a menudo es el plan de Dios, someterte a una incómoda temporada, de no saber si alguna vez te vas a casar. ¿Por qué Dios hace eso? Porque el hecho de que desees una relación, es una señal de que Dios probablemente tenga una para ti. Cuando otras relaciones no funcionan, es probablemente porque Dios simplemente te está reservando, para la persona adecuada que te dará en el momento adecuado. En segundo lugar, cuando encuentres a la persona adecuada, Dios hará que ambas inseguridades de ustedes dos choquen entre sí, y de hecho, los llevará a una mayor seguridad en el Señor. Ahora, esto no significa que las inseguridades desaparecerán mágicamente, pero Dios las utilizará para fortalecer su confianza en Él, y en la relación que están construyendo. Confía, en que en el tiempo adecuado, Dios revelará y resolverá todas las inseguridades para guiarte hacia una relación sólida y segura. Aunque no siempre sucede, es muy común que Dios te una con alguien que tiene inseguridades, que prácticamente antagonizan tus propias inseguridades. Cuando están juntos, estas inseguridades parecen inflamarse y empeorar. Por ejemplo, un hombre puede tener la inseguridad de ser rechazado si busca a la mujer, y ella puede tener la inseguridad de ser rechazada, si un hombre realmente la llegara a conocer. Entonces, su inseguridad podría tentarla a ser distante con Él una vez que Él la persigue, como una forma de protegerse de ser verdaderamente conocida. Sin embargo, las inseguridades del hombre sobre el rechazo se inflamarán cuando sienta que ella se está alejando, lo que a su vez la hará sentir que Él está rechazando, ahora que la está conociendo. Así, la pareja puede encontrarse fácilmente en un ciclo donde las inseguridades de ambos alimentan las inseguridades del otro. Esta situación puede ser un camino desafiante, pero confía en que Dios tiene un propósito en esto. A través de estas interacciones, Dios puede llevarlos a confrontar y superar esas inseguridades juntos, fortaleciendo así su relación. La clave está en confiar en el proceso y en el propósito divino detrás de cada desafío. Evita exacerbar las inseguridades mutuas al unirte con alguien que haga que tus inseguridades sean insoportables. Dios utiliza esta incomodidad para motivarte a encontrar tu seguridad en Él, ante todo, como dice Filipenses 4.13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tercer lugar, Dios revelará a tu persona, al destrozar tus expectativas inmaduras sobre lo que es el verdadero amor. La cantidad de infelicidad en tu vida suele ser igual, a la cantidad de expectativas no satisfechas en tu vida. Cuanto mayor sea la brecha entre lo que esperabas que sucediera, y lo que realmente está sucediendo, mayor será la brecha entre tú y tu paz. La paz se encuentra, cuando tus deseos y la voluntad de Dios para ti se vuelven uno. Cuando deseas algo que Dios no tiene para ti, hay tumulto en tu alma. Solo al someterte a la voluntad del Señor, la tranquilidad triunfará en tu ser interior. El verdadero amor no se basa en la música de moda en TikTok, ni se filtra con algo que haga que tu piel se vea más suave, y los colores más brillantes. El verdadero amor solo puede florecer, en el hermoso desorden de la vida real. La autenticidad de la vida cotidiana es donde se encuentra el verdadero amor, no en las apariencias filtradas de las redes sociales. Confía en que Dios está trabajando en tus expectativas, para prepararte para un amor genuino y duradero. El versículo 7 de 1 Corintios 13, declara, El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando Dios te revele a tu persona, será mucho más desafiante de lo que pensabas, y al mismo tiempo, mucho mejor de lo que imaginabas. En cuarto lugar, Dios te revelará a tu persona al mostrarle tus partes menos atractivas, antes de que esta persona se comprometa por completo contigo. Si lograras ocultar con éxito tus defectos, siempre dudarías de que esta persona realmente te amara, porque temerías que, si conocieran tus imperfecciones, no te amarían verdaderamente. Así, nunca experimentarías el peso completo del verdadero amor, ya que no sabrías si es real o no. Cuando ambos se comprometen plenamente, saben que no son personas perfectas. Yo no soy una persona perfecta. El hecho de que aún nos amemos mutuamente demuestra que nuestro amor es genuino. En quinto lugar, Dios te revelará a tu persona al permitir que atraviesen situaciones realmente difíciles que, de hecho, los acercarán más, como un trozo de metal que pasa por la fragua y recibe los golpes del herrero. Los problemas que ambos enfrentan serán utilizados por Dios para eliminar las imperfecciones mientras siguen siendo santificados juntos. Colosenses 3.14 Y sobre todo esto, vistan el amor, que une todas las cosas en una armonía perfecta. Así como el amor cubre los pecados, el amor también funciona como el pegamento que mantiene unidas todas las piezas. Estas experiencias desafiantes serán la fragua que forme y fortalezca su relación, transformándola en una armonía perfecta. Incluso en los momentos difíciles, el amor puede ser el lazo que fortalece y une. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!